Hola chicas, miren hoy las traje a Ulta, vamos a ver que es lo que tienden en la parte de los perfumes Este Discovery Set de la marca de Clinique está en 13 dólares, o perdón, 12 dólares Luego tienen este de Marc Jacobs, estos son los Perfect Pero bueno, a este no le veo el precio, miren este set de Clinique Happy Y ya pueden ver chicas que en algunos no les voy a poder decir el precio porque no lo tienen aquí Estas dos miniaturas están bien bonitas de Alien Estas dos miniaturas de Black Opium, ambas ya las tengo yo Está hermoso este set, este de YSL, cuál es, o es de Mont Paris Si les gusta la fresa, los perfumes así femeninos, bonitos, ese Mont Paris huele muy rico Este Clinique, o este está en 69 dólares Y miren que hermoso el set Les cuento que yo tengo este perfume en mi casa, nuevo, no lo he abierto todavía El que no he probado es el de hombre, pero vean que preciosura de botella Oigan, eso está magnífico Y cuando lo compré, ni siquiera lo probé Me salí corriendo del mall que estaba súper lleno Pero miren esta botella también Bueno, vamos a probarlo Chicas, este perfume huele riquísimo Huele a puro limón cítrico, delicioso, fresco Así como primera impresión, obviamente, es casi la misma cosa de Light Blue Lo único que en Light Blue la salida se la percibo con un toquecito más floral Y esta es definitivamente una salida súper cítrica Huele a un limón amarillo Así, delicioso Para verano, o sea, qué bueno que compré este perfume O miren chicas, y ahí les dice que está hecho en Italia ¿Será que todo esto será? Bueno, sí, hecho en Italia Vamos a probar el de hombre Esto huele maravilloso O sea, para un hombre Ya viene el día de los padres Si le quieren regalar un perfume que huela rico Fresquito, cítrico Que huela así a puro macho Elegante Este Light Blue Está delicioso, chicas Wow, qué rico para mi esposo este Miren, tienen este Flower Balm Dew Yo creo que yo no he probado este perfume No, yo creo que no, no me acuerdo Creo que fue el negro que probé hace tiempo El Ruby Orchid Que huele riquísimo Esto huele maravilloso Dulcecito A vainilladito Bueno, voy a probar este, chicas Porque la verdad es que no recuerdo Si yo ya lo probé o no Pero vean, esta es la cajita Este es el perfume Fíjense que este huele bonito, chicas Definitivamente tiene una salida floral Se percibe ese toque de rosa Y lo que me gusta es que tiene un toque así Jugosito de pera Oigan, este está bien bonito Para la primavera Verano Aquí tienen la Emperatrice De Dolce en Gabbana Miren, este perfume Lo acabo de volver a probar Porque hace tiempo que no lo probaba Y este huele muy rico Como les había comentado En mi video de Body Mist Si tienen este perfume Le hacen un layering Con el de El de Mojito Watermelon Mojito De Bath & Body Works Riquísimo Ah, qué perfume Miren, volverlo a probar Es como que lo quiero Lo quiero comprar Este de Dolce en Gabbana Violet Huele fenomenal Estoy esperando a ver Si un descuento O a ver si llega A la perfumería De Max Aroma O a la de Perfume Online Porque usualmente Estos perfumes Terminan en descuento Así que me gustaría Agarrarlo a un precio Más cómodo Pero Violeta Huele maravilloso Y otro perfume Chicas Que de principio Me encantó Pero yo regresé aquí Y lo probé en piel Porque yo grabo Pues para mi otro canal De tours de tiendas Y les cuento Que me encanta Todavía me encanta Pero lo encontré Que es muy similar Como a los típicos Olores frutales De Body Mist Así que este es otro perfume Que huele rico Pero también Creo que voy a esperar A una oferta La botella Está preciosísima Este sé que les va a gustar Si les gustan Los perfumes cítricos Y ese que es Súper frutal El Dailan Blue Y una de mis amigas Me envió una foto Que no lo conocía Lo probé Y quedó encantada Con este perfume Pueden ver que aquí El de 100 mililitros Está en 125 El Dailan Blue De 50 mililitros Está en 88 Y el Purple El de una onza 70 96 Y 120 Estoy segura Que estos Usualmente después Si se esperan Los pueden encontrar En las páginas De descuento El Miss Dior Blooming Booket Este lo tienen En 105 135 El grande Estoy que me Estoy que me llevo Este Me ha Encantado Esa salida Floral Fresquita Rosas Y yo tengo El Gorgeous Gingham De Batten Body Works Que se Me recuerda Un poco a este Aunque este es más Obviamente mucho más floral El Gingham Gorgeous Es más este divertido Pero un layering De aquel Y esto Este perfume Huele tan elegante Chicas Que cosa tan rica Saben que yo nunca Les reseñé Este perfume Déjenme saber Si ustedes quieren La reseña De Fame Pueden ver Que aquí tienen Este Este tamaño Pequeño Y ese de viaje Aunque No dice el precio No Luego tienen Este set De Ariana Grande Donde vienden Los dos últimos Lanzamientos De ella Les cuento Que yo no he comprado Estos perfumes Todavía Pero déjenme saber Si ustedes quisieran Reseña De estas fragancias Y pues si Les interesa Entonces Yo los compro Y hago la reseña Estos son Frutalitos Dulcecito Ambos Huelen muy rico Pero me encanta Más este El rosadito Para las chicas Que querían Que les comentara Acerca de estos De Billie Eilish Por el momento No me los pienso Comprar Ya será hasta Como en otoño Chicas Porque Ahorita hay otros Perfumes Que quiero comprar Que son más Frescos Para el verano Pero bueno Este Billie Eilish Es una vainilla Súper dulce Muy rica Esa vainilla Tal vez te haga Pensar en otros Perfumes Por lo que huele A vainilla Pero en realidad Huele muy rico Ahora Este aquí Si se siente Más intenso Especialmente En la salida Para compra A ciegas Es más fácil Este Este La salida No a todo el mundo Le va a gustar Se siente más Como un toquecito De incienso En la salida Huele muy rico Pero es mucho Más intenso Casi casi La salida Me hace pensar En perfumes Nicho Y miren Que hermosa La botella Estos están En 72 dólares El tamaño Grande Y el tamaño Pequeño En 52 Aquí tenemos Black Orchid De Tom Ford Vean estas Preciosuras Chicas Este El Parfum Es súper Intenso Lo probé Yo me quedé Wow Intenso Esta es una Fragancia Que no se puede Comprar a ciega Bueno Ninguna De estas De estas Tres Súper Intenso Definitivamente El Pachuli Ese toque Amaderado Terroso Te pega De patada En la salida Con este Y también Con este Pero siento Que es más Intenso Este Y también Este tiene Este en la salida Ese toque De truflé Se le percibe Y no es tan Intenso El Pachuli Como en este Ahora De estos Tres El más Sexy O sea El más Sexy Sexy Es esto Oh my god Este perfume Yo ya que me terminé La botella De esto Una botella Grande Y estoy que vuelva A comprar un repuesto Pero creo que Compraría una botella Más chiquita A ver Aquí dice Que tiene El de 30 mililitros Este en 115 Si yo creo que Este se me terminó Y lo vuelvo a reponer Chicas Estos perfumes Son intensos Con una fijación O sea Brutal Y Para mi son los mejores De Toda esta colección Es la mejor De Tom Ford Chicas Este Santorini Sunrise De escada Huele Precioso Miren Aquí dice Que tiene jazmín Y mandarina Yo les voy a ser Sincera A mi Me hizo pensar Más bien En un En un helado En un ice cream De mandarina Con ese ligero toque floral Pero la salida Me encantó Porque huele Como a un ice cream Un sorbete Un helado Como ustedes le llamen Así Como de naranja Mandarina Riquísimo Estos perfumes Después de un par de meses Siempre terminan En Marshalls En Burlington O en TJ Maxx Así que yo les recomendaría Y también Para las que tengan Ross En Ross Yo les recomendaría Que se esperen Pero huele Riquísimo Este en 86 dólares El grande Wow Ese me encantó Me encantó Otro que quiero Volver a probar Es este Valentino Born in Roma Porque he escuchado Reseñas mix Unas que dicen Que les encanta El intenso Otra dicen De que no Que está mejor El regular Será este El regular Para probarlos Bien La verdad Es que los dos Huelen rico Lo único Que este Si definitivamente Se siente más intenso Más oscuro Más avainillado Yo ni se por cual Me decidiría Yo quiero uno De estos De Valentino Ustedes creerán Que no tengo Uno de Valentino Ayúdenme Chicas Las que han probado Cual creen Que está mejor El intenso O el regular No sé Es que este Como que Para salir Noches De verano Es intenso Me gusta Bueno Chicas Creo que eso Es lo único Nuevo Que tienen Por acá Nos vemos En otro Videito Dios Les bendiga Ven